¡Bienvenidos a una edición de Hay que ver con los días por la pantalla 9! En su tercera temporada, a metros de la cuarta. A metros, a metros. Cortame todo, cortame todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Me metiste en líos. No, no, no. Ustedes y Denise Dumas, que mirá, hoy justamente dijo, no voy. Lo meto en el quilombo a Alistorti y no voy. Karina, la princesita enojada con este programa nuevamente. ¡Karina! Mirá que la remé, ¿eh? Y yo quiero saber por qué conmigo, si yo fui el único que la defendí, ¡Va, la defendió! Intenté decir que lo que decían las demás no estaba de acuerdo, lo que decían ustedes. No te laves las manos. No, yo estaba de tu lado, ¿eh? No, yo estaba de tu lado. No se notó, no se notó. Sí, yo estaba de tu lado. O si no la hubiese defendido porque yo soy princesa. Yo no entiendo por qué se enoja la princesita. Primero que no ve el programa, porque es un ser de lunes especial y este programa Berreta no puede verlo. ¡Uf! Yo estaba con esa y no lo... No, hace otras cosas. Viene la espía, la madre. Sí, bueno. Cuando le cuentan cosas de Twitter, porque ella en la nota dice que es por Twitter, cuéntenle todo. Claro. Cuéntenle que, como es un programa que analiza lo que pasa en el cantando, cuando se analiza algo, como en todo en la vida, así como hay gente que está a favor del aborto o en contra del aborto, hay gente que está a favor de la pena de muerte, en contra de la pena de muerte, hay gente que está a favor de algunas cosas que dice la princesita y otras no. Entonces, se debate. En ese debate hay gente que no está de acuerdo con la princesita, está de acuerdo con Gladys, la mamá tucumana, y hay gente que está de acuerdo con la princesita. Cuéntenle que también en el debate había gente que estaba a favor. Porque si no parece ser como que agarramos y nos juntamos, todos decimos, chas, damos mierda de la princesita. ¡Dale, dale! ¡Un, dos, tres, ya! No es un complot. No es un complot. Pero tampoco es hacer la mierda. Es opinar. Por eso es opinar. Tener una visión crítica de lo que pasa. Por eso, no nos metemos ni en las sábanas de Karina, ni en las sábanas de Gladys, estoy haciendo una comparación de las dos. Digo, ni hablamos como es como madre ninguna de las dos, ni como son como hijas, ni como amigas. O sea, analizamos lo que pasa en el cantando, chicos. Lo tengo que repetir desde el 2007 que hago este show, que repito lo mismo. Digo, analizamos... Y cuando analizamos cosas del bailando y del cantando, no siempre estamos de acuerdo con todo lo que dicen. De hecho, no estuvimos de acuerdo hasta con Tinelli en el programa. Claro, claro. Y dijimos, che, no estuvo bien esto. Y lo decimos, digo, y no es que se enoja Tinelli y dice, ¡Eh! No, levanto el programa. No, no hace más porque es que no me lo tengo de acuerdo. No. Digo, simplemente estamos analizando a los buchones de Twitter, cuéntenle a Karina que habíamos, porque me incluyo, gente que decíamos que lo que decía Karina con respecto a Gladys no estaba tan mal. Igual, ¿quién tiene la culpa? ¿La gente de Twitter o la persona que le cree a la gente de Twitter? No, la gente que le cree a la gente. No, estoy de acuerdo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque aparte, ahora van a ver la nota. Karina se jacta y está muy bien de que ella tiene derecho a opinar. Cuando ella da una devolución y la gente se enoja, los participantes, ella se enoja porque dice, che, escúchame, es mi devolución, no tiene nada de malo. Bueno, acá es lo mismo, Karina, es nuestra opinión. Claro, es lo mismo. No tiene nada de malo, es nuestra opinión. Y repito, no estamos diciendo que sos una mala persona, mala actriz, mala cantante, mala madre. Mala jurado. Estamos analizando... Sí, mala jurado, podríamos decirlo. Eso sí. Pero podríamos decirlo. Pero no lo dijimos. Bueno, pero podemos decirlo porque estamos analizando el cantando. De hecho, dijimos que era buena jurado. Sí, es buena. Bueno, sí, pero eso no lo va a escuchar. Ella va a escuchar siempre lo malo. Bueno, escuchá todo, Karina. Karina, ¿quién sos? Esa es tu cámara. ¿Qué te pensás? Esa es tu cámara. Karina. Yo lo hice porque hago televisión hace dos días. Y se nota mucho. Vamos a ver, no sé por qué está enojada, Karina. Supongo, hoy no graban el cantando. No. Hoy no tiene otra cosa que hacer que mirar el programa. No. A los buchones de Twitter, díganle que ponga. Mirá, porque no hay que ver. Me puede responder, claro. Claro. Por favor. ¿Qué querés decir? Perdón. No, yo vengo a defenderla nada más. No. Pero yo no vengo ni a defenderla. Atacar a la justa tuve de ser lo más imparcial posible. De hecho, ayer decía que justamente la discusión que teníamos es que decían que a Gladys no se le puede decir una cosa para respetar la trayectoria. Porque Karina no tiene la trayectoria. Entonces, con ese sentido, no le puede decir nada. Claro. Yo lo que decía es... Pero esto que es una regla de... ¿Quién la puso esa regla? Acá, ellas. No, 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 no. No, no, no. Vení la dijo. La dijo Denise. Denise. Estás transversando. Porque si supieran cómo son los de la trayectoria atrás de cámara... Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ay, eso es tremendo. No, ese es el que vale. Claro. Ah, sí, bueno. Pero estamos hablando de la devolución. Porque estábamos diciendo a Denise y a muchas de ustedes les pareció una falta de respeto haberla mandado a Lotorrino. Yo decía que si vos sos jurado de un certamen de canto, la persona que va a cantar, sea Gladys, sea Néstor Fabián o sea Gaby Fernández, si la voz, vos notás que tiene algo en la voz, le podés decir, che, mirá, andá a Lotorrino porque te sale mal. A lo mejor tenés nódulo, tenés algo porque a mí me pasó. No, está bien, pero si vos tenés buena leche, a una colega como es... Eso no tiene que ser buena leche. Está bien, pero no se lo decían al jurado. La agarrás aparte y le decís, che, yo tengo un buen Lotorrino para recomendarte. Pero eso es un reality. No, 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 no. Pero pará, con esa línea de pensamiento no tiene que decir nada porque es... No me gustó. No, no me digas, no me gustó porque yo soy cantante. No, no, la devolución está diciendo, me gustó, le decís, tenés la voz raposa. Y bueno... Pero la recomendación de Lotorrino me parece que es algo para hacer. Él es que discriminar también. Para mí no, 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 son dos cosas diferentes. Pero no me parece ni una falta de respeto mandarla a Lotorrino, no me parece subestimarla. Pero mirá si le dice, ¿por qué no vas a una nutricionista? No es lo mismo. Pero ya lo hablamos ayer, no es lo mismo. Es lo mismo, es diferente. No es lo mismo, yo ya te lo expliqué ayer, te lo vuelvo a decir. Es decir, yo estudiaba locución y el locutor que me tomó el examen me dijo, andá a una fonodióloga, a un Otorrino, porque me parece que tenés nódulos. ¿Sabés por qué es lo mismo? Porque tiene 20 años más y la voz, con 20 años más, va cambiando justamente por la edad. Y además es un buen ejemplo, porque justamente el que te tomó el examen, vos todavía ni siquiera habías iniciado la carrera. Entonces, obvio que te puede decir eso y mucho más. Acá estamos hablando de dos pares. Bueno, pero yo pregunto, y me voy a sentar, señor lector, me voy a sentar. Pero ya sabemos que el jurado no habla siempre de canto y en el bailando no siempre habla de baile, hablan de otras cosas. No, pero pará, pero el tema de la voz tiene que ver con el canto. Pero por supuesto que sí, eso sí. Eso es un tienda de trabajo. Pero no es que la manda a un nutricionista en el ginecólogo. A un nutricionista es otra cosa, es algo estético. Bueno, pero podría pasar. Pero no tiene nada que ver con el canto. No, bueno, pero no me parece comparable. Para mí. Está bien, pero es de mala leche. Sí, mandarla enfrente de todo el mundo a un par, que ni siquiera es pares, una amiga que tiene mucha más trayectoria, que hacen exactamente lo mismo. Pero olvidate, pero ¿sabes lo que pasa? Que en ese momento no son pares. En ese momento ella es jurado, no es par. El jurado está por arriba. Pasa por cómo decís las cosas. Vos le podés decir, me parece que tenés algún problema en la voz. Y después, de onda, le decís, mirá te paso. Además, Karina blanqueó su problema. Capaz que Gladys no tiene ganas de blanquearlo, pero Karina cuando tuvo problemas en la garganta, lo hizo público. De hecho, se alejó un poco de la música. Pero eso es que tiene que ver. Por ahí Gladys no quiere hacerlo público. No, por eso aclaro, pero Karina lo naturalizó. O sea, sabe con lo que se enfrenta. Al escuchar una voz así, se da cuenta porque ella también lo pasó. Como le pasó a ella, me parece que lo están naturalizando, diciéndole, Che Gladys, a mí me parece que te pasó lo mismo que a vos, te recomiendo esto. Claro, porque quizás están un par de ejercicios vocales y mejora. Eso le habrá querido decir. No, el otorrino no te da ejercicio, el fonoaudiólogo, el otorrino te puede ir a dar las cuerdas. Sí, pero en base a lo que tenés, el fonoaudiólogo actúa. Si vos tenés nódulos o tenés hiatus o lo que sea, son dos... O sea, el fonoaudiólogo, cuando vas al fonoaudiólogo, te dice, che, hazlo al otorrino para hacer tu examen. Y esto sí está mal lo mismo. Para mí públicamente no hay que mandar a nadie a ningún médico. Públicamente no hay que hacerlo, para mí. Pero estás... Es mi opinión. Pon la palabra médico como si me hubiese mandado al oncólogo. No, no es lo mismo. Bueno, para mí no hay que hacerlo. Tiene que ver con la profesión. Para mí no hay que hacerlo, pero es mi opinión. No me gusta, me hace ruido. Está bien, yo estoy de acuerdo con vos. Pero me parece que no tenés que mandarlo a un psicólogo. No tenés que mandarlo a un ginecólogo. No tenés que mandarlo. El otorrino tiene que ver con lo que estamos tocando. Lo tiene que ver. Está bien, pero a Gladys le molestó. Es lo mismo que en el bailando no tengas elasticidad y te diga, che, fíjate, anda un kinesiólogo porque veo que la rodilla no la... Bueno, pero a Gladys le molestó. Entonces, ¿por qué no validamos eso? Que a ella le molestó. ¿Le molestó? Es excesivamente susceptible. Le molestó porque fue una forma medio fea. Sí, Karina como que quiso ahí... Sí, pero después ella la manda al ginecólogo allá en la torre. Sí, bueno, eso lo dije. Sí, 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 no, eso tampoco. Ah, por eso. No, eso tampoco. No, es peor. Porque eso no tenía nada que ver directamente. Y se lo dijo de buena onda. No, te lo digo de buena onda porque a veces con la... No, no, no. Pero no, por eso. No, eso yo lo dije, no. Pero por eso, digo, y ahí ese es fuera de contexto. Sí. Ahí es fuera de contexto. En cambio, Karina se lo hace en el contexto del cantando. Sí, pero que ella se lo haga alguien, no habilita al otro, que también se lo haga ella. No es que como ella lo hace, yo se lo hago. Pero vos estás analizando ahora lo del hiatus, perdón, lo del otorrino. Me decís hiatus y es chino para mí. No, es algo de las cuerdas vocales, creo que es aire entre las cuerdas vocales. O sea, juntan o tienen aire, no me acuerdan. No, hace mucho que no voy al otorrino, debería ir. Tendrías que ir al otorrino. Ay, perdón, no dije nada, no dije nada. Pero también analizamos un montón cuando le dicen, che, te equivocaste en la letra. Uy, ¿cómo le va a decir que se equivocó en la letra a una cantante de trayectoria? No, eso sí. ¿Qué le va a decir? Pero es medio meticulosa con eso, como que siempre lo único que le molesta es eso. Bueno, pero eso es jurado. Sí, no, está bien. Eso está bien, eso se lo van a hacer. Está bien jurado, chicos, de decirlo. Si no, no le puede decir nada. ¿Qué arrancamos? Ah, después otra cosa vamos a tocar. El negacionismo que tiene este país. ¿Viste que tiene un país? Este país tiene negacionismo. ¿Con qué tema? Bueno. Poca memoria y negacionismo. No, negacionismo sobre todo. A ver. Porque le hicimos nota a Gladys, la oma tucumana y a Tiago, porque en el programa que se grabó ayer, que vas a ver hoy, parece que hubo un enfrentamiento entre Gladys y Karina, a raíz de lo que pasó en este programa. Y Karina dice, vos dijiste tal cosa, tal cosa. Y yo nunca dije eso. Pero entonces nos mira Karina. No, le cuentan. Ah, bueno. Le tweet. Esperemos que le hayan contado bien. Los que le preguntaban eran Ángel y Laurita. Dijiste, no hay que ver tales frases. ¿Qué haces? No. Ah. No dijimos eso. ¿No lo dijo? No. No dijimos eso. Y yo digo, yo que lo había visto el programa, porque cuando no vengo como que lo monitoreo y me gusta verlo. Sí, sí, sí. Te digo, falta que no te guste verlo. Yo me acuerdo que sí. Pero digo, pero sí lo dijo. Y le decía Ángel, yo por cucaracha, no, no, lo dijeron. Bueno, ahí como, negaron todo lo que, todo lo textual. Pero igual volvemos a lo mismo, chicos. No estamos, te lo tengo que dar otra vez, no estamos del lado ni de Karina, ni de nadie. De hecho, ayer a Gladys le dijimos un montón de cosas hermosas, cosas lindas que nos parecen y que son genuinas. Y a Tiago después le dije, che, mirá, no me parece una falta de respeto que le digan esto a la madre. No, pero igual Gladys también aclaró que lo que dijo hace cinco minutos se lo olvida. Así que... Entonces está bien. Va, va, va en concordancia. Tiago tuvo el tupé de negar que yo lo escuché y fue un graf del programa que a la madre había que tratarla con más respeto porque tenía trayectoria. ¿No dijo eso? Sí, lo dijo, lo dijo. Bueno, él dice que no lo dijo, que es mentira. Bueno, no tiene memoria, evidentemente. No, pero siempre pasa lo mismo. Ya, yo ya estoy acostumbrado. Karina también dice que decimos cosas que nunca dijimos. Bueno, pero eso es inventar, no olvidarse. Sí, es lo mismo. Claro, no es lo mismo inventar que olvidarte, ¿no? Lo que pasó hace cinco minutos porque él estaba esperando para entrar. Ah, claro, lo había pasado, sí, no había pasado un día. No había pasado otro día. Una cosa es negar, una cosa es negar que algo pasó y otra es instalar una verdad que no es verdad. Eso no nos pasa siempre a nosotros. Tendríamos que ir al psicólogo, perdón si nos mandamos al psicólogo. Pero tendríamos que ir al psicólogo, no puede ser. Yo ya voy. Yo también. Bueno, reforzá. Ya he reforzado. Reforzá más. Reforzá más. ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Bueno, arrancamos con la princesita. Enojada con el que ver. Chicos, no me metan. Enojada con ello. Karina, conmigo no te lojes, que yo te defendí. Bancátela, José. Bancátela, que sorprende. Sí, bueno, pero... José, sos el que más gana acá. Te la tengo que bancar. Bueno, soy el que más hago también. Bueno, por eso. Yo sé ganar a lo que ganas vos, ¿sabés qué? Me peleo con todo el cantando juntos. Me bancás cualquier cosa. Sí, verdad. Sos el número dos. Siempre te jactaste. Ya soy el uno, porque cuando no está Marcelo al aire, soy el uno. Es como presidente y vicepresidente. Si Alberto Fernández se va del país, la presidenta es Cristina. Bueno, entonces, yo soy el uno. O sea, yo soy Cristina. Y el presidente se va con un montón de cosas. Sí, pero también se la va a las manos. No este, el presidente general se la va a las manos. El general. Sí. No te creas tan importante. Pero yo sé que vos sos honesto y te la vas a hablar. Sí, por eso. Bueno, la princesita Enojada con nosotros. Yo no me hago cargo. No, otra vez. Yo no me hago cargo. Mirá. Karina, ¿qué fue lo que dijo Gladys, supuestamente? Sí, ¿para qué me quieren hacer nota, digo? ¿Para saber qué pasó? Ay, pero digo, si ya tienen una opinión reformada sobre mí y lo que yo diga les importa, no les importa, digo. Antes de escucharme hablar a mí ya están tirando mierda como siempre a mí. Perdón, ¿quién opinó? Siempre en el programa. O sea, yo no los miro, pero abro Twitter y veo y veo los videos y me manda la gente. Y digo, ¿para qué me preguntan si ya tienen formulado todo lo que opinan sobre mí, mi reacción? Yo, digo, ¿para qué me preguntan? ¿El equipo hay que ver? Sí. ¿Y qué leíste hoy? No, no, lo que hablan ustedes, digo, ni me pregunten si no les interesa lo que yo digo. No, yo te pregunto qué fue lo que dijo Gladys, nada más. No sé qué dijo lo... Miren el programa y ven. Me voy a hacer el show. Un saludo a todos. Pero, espera, ¿con Gladys te vas bien para saber eso, nada más? Con Gladys, con Gladys, con Gladys, bien. Yo hablé muy amorosa acá, no le dije nada malo. Y sin embargo, ahí se encargan de decir que yo le hablo mal, que no sé qué corno. Así que no me interesa lo que digan ustedes, por ende, tampoco les voy a hablar porque no les importa lo que yo digo. Pero yo te pregunto bien para saber, Tiago dice que falta empatía en tus devoluciones con Gladys. Nada más. No me interesa lo que diga nadie ni hay que ver tampoco. Un saludo a todos. ¿Y lo de Tiago y Gladys tampoco? No. ¿No te interesa? No, no me interesa. ¿Nada? No, no. Para mí le pifia, Karina, ¿eh? Sí. Le pifia, porque el hecho de que nosotros opinemos distinto no significa que vos no puedas opinar. Pero nadie opina de ella como persona. Estamos analizando lo que pasa en un reality. Y además sí nos interesa lo que dice porque por algo le vamos a hacer una nota. Obvio que nos interesa la pedida. Pero además no estamos criticándola a ella, estamos criticando determinadas cuestiones, determinadas devoluciones, ni siquiera todas, muchas están buenísimas y acá lo decimos. Es como que los participantes no le hablen más a Karina porque le critican el canto. Claro, ella dice, hago mi trabajo, soy jurado. Bueno, nosotros somos panelistas, Karina. Si no te gusta, es otro tema. Pero vuelvo a lo mismo. Ella también fue panelista de la... Pero a lo que voy, si ella tiene el trabajo que es hacer una devolución. Cuando vos haces una devolución a una persona, a veces es buena, a veces es mala. Como acá las opiniones, a veces son buenas o malas. Cuando son malas, los participantes se enojan y a vos no te gusta cuando se enojan. Porque decís, che, es mi opinión, para eso me pagan. Bueno, como dijo Fernanda, acá lo mismo, debatimos lo que pasa en la pista del cantando. Nosotros lo debatimos. A veces estamos de acuerdo, a veces no. Claro. No entiendo y nos interesa la opinión. ¿Cómo nos va a interesar la opinión? Igual quiero tirar una lanza a favor de Karina. Yo ya quebré muchas a favor de Karina. Aunque ella haya dicho que no nos iba a dar la nota, la nota la dio. Sí, obvio. No es que, como otros integrantes... Hay que correr. Y además dio la mejor nota que podía dar, enojada. No, enojada, digo, no. Yo creo que ella sigue, es la más funcional del show. Digo, porque los demás se enojan de verdad y los tenemos que correr. Oscar, que se hace el simpático, que no lo es. ¿Cómo se hace, simpático, Oscar? Con vos, porque sos amigo. Bueno, sí, conmigo. Yo lo vi cuando trabajábamos en el Cantando o en Canta Si Puedes, lo vi simpático con el público, lo vi simpático con sus compañeros, lo vi simpático con producción. Agarraste otro Oscar, otra... Bueno, no sé. Hoy que no está Denise, tiene que decir. No, no, pero es así. No, bueno, pero vos viste que todo lo que nos hizo... ¿Qué nos hizo? No estabas vos cuando lo tuvimos que correr, que se peleó con Alejandro. Ah, es verdad, sí. Ah, pero lo tuviste que correr. Sí, sí, lo tuvimos que correr. No, pero le dijo algo feo a él. Ah, eso sí, eso me acuerdo. Esas cosas no nos pasan. Nacha, por ejemplo, no quiere ni que nos acerquemos. ¿Por qué? No quiere darnos notas bajo ningún punto de vista. Digo, Karina, en ese sentido, fue funcional durante todo el certamen con nosotros. Sí, eso es verdad. Sí, es cierto. Sí, sí, no, pero... Como lo es Pampita cuando es jurado de Showmatch. Digo, también... Saben que es parte de su función también. Esa es parte de su función. Y Moria, ¿qué onda? Moria depende del día. Moria, si le das mucha bola a otro, se pone un poco celosa. No, Karina, la verdad, una revelación total lo que hizo este año, porque además ella venía de ser una artista que nunca hablaba, que no quería dar notas, que no sabía qué pensaba. Pónganle esto en Twitter lo que estamos diciendo también, ¿eh? Pónganlo esto. Para que lo lea Karina, ya que lo logré, para que lo lea Karina. No, la verdad que realmente se comió la cancha, se comió el programa todo el año. Y con todos en contra. Sí. Especialmente Oscar. Sí, aguantó un montón de cosas. Y se habló tanto de ella, es porque fue una buena jurado también, porque dice cosas que generan polémica y controversia. ¿A vos cómo te ibas con ella cuando te hacías...? ¿Te ibas mal con ella? ¿Sí? Sí, no, no, me fue bien, no me pareció muy justa conmigo y muchas veces me parece tampoco... Uy, desarrollemos esto, desarrollemos esto, porque no fue justa. Hábamos terapia de cantar. ¿Te mandó al ginecólogo o no? No. ¿Qué fue lo que te dijo que más te dolió? No, no me acuerdo, pero como que subestimaba, o sea, no tenía en cuenta por ahí el poco ensayo, que con otras personas sí, me parece que no fue como equitativa. ¿Pero qué te subestimaba por no ser cantante? No, 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 digo, nosotros, a ver, teníamos poco, habíamos tenido poco ensayo y le habíamos puesto mucho y por ahí como que te sentís como que es despectiva con el laburo que uno hace, ¿entendés? ¿Tendría que ver porque trabajabas en Hay que ver, justamente? Y quizás, no sé. ¿Y pero eso no es ser justo? Porque ella se jacta de ser justo, porque todo esto empieza, ¿no? Cuando Gladys, que se le quiere hacer la amiga, la va a ver al show, le dice antes de empezar el programa, sé buena, ¿viste? Entonces ella quiere poner un límite, me parece que fue así, ¿no? Y al aire dice, Gladys, yo te quiero decir que yo no hago esto porque soy mala o porque Gladys le dijo, sé buena. Entonces ella habrá querido decir, no es que lo hago porque soy mala, lo hago porque es mi trabajo y soy justa. Y estuvo bien. Bueno, pero entonces si sos justa, ella, aunque trabaje en Hay que ver, no importa. Bueno, pero es una deducción nuestra, no sabemos si le... Pero ella la apoya, ella crece por eso. Bueno, algún día voy a contar cómo fue la trastienda de las elegidas. ¿Y por qué no lo haces ahora? Ah. No preferimos que termine el cantando. Ah, o sea, qué cosa fea. Pero porque involucra a más de una persona que está en el cantando. Y estaba Karina, estaba Gladys, estaba Angela. Está bien, esperemos, esperemos. La semana que viene, ¿cuándo viene el 14? Las elegidas del cantando. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina el cantando? El 15. ¿15 cae? ¿Viernes o jueves? Eh, viernes. Pero vos decís que se rompe la Matrix si contás esto. Sí. No va a estar bueno. El lunes se me puede que no tengamos notas con nadie. Se van a caer varias caretas de gente que vos decís, posta. Porque había alguna canción que no la quería cantar ninguna, ¿no? Había canciones que no quisieron... Era, o canto esto o no canto nada. Muy intransigente. Karina cantó la pollera amarilla, ¿no? ¿Qué? Un pedacito, ¿no? Al final. Sí. Pero ella se jacta de que la cantó. No, no. Bueno, lo contás. Ay, quiero saber eso. El 18 lo cuenta. Tweeté, tweeté en esto también, ¿eh? El lunes 18 lo cuenta. El lunes 18 en exclusivo. Sí. Y aparte yo no la voy a estar porque me pararon con mis vacaciones. Claro. Ay, te vamos a estar. Yo voy a estar. Yo voy a estar. Te voy a escuchar atentamente. No vas a tener tiempo. Y no los voy a hablar desde casa. Somos como la One, no tenemos tiempo. No tengo tiempo hasta mañana. Gabi, cuando decís que... Igual me voy a quedar en casa, ¿eh? No voy a ningún lado. Me quedo en casa. Ah, bueno, te hacemos un Skype. No nos importa, José, que haces en tus vacaciones. No, pero sí, a él sí le importa. Escucha, cuando decís que hay gente de trayectoria que nos sorprendería, como es detrás de cámara, no hablas solo de los del jurado, ¿no? No, no. No, pero hay uno, un masculino. Sí, ya sé quién. Sí, ya sé quién. Uno del juro de José. No, había un masculino, había una femenina también. Pero que son policías, chicos, que hubo un masculino, un femenino, un NL. ¿Qué están diciendo? Bueno, hay uno que es un infumable del cantante. Yo sé quién es. M-A-R. No, Irifino, no. Bueno, vemos esta nota, porque ayer, en exclusiva, Cláudia Omba Tucumana y su hijo, Tiago Grifo, de una nota, un móvil en vivo con nosotros, y hablaron, dijeron de todo. Dijeron que en un momento decían que no la respetaban a su madre, decía Tiago, que no eran empáticas, que no había empatía. No, empatía no usó la palabra empatía, usó. Sí, usó la palabra empatía. Empatía, ¿no? Empatía usó en un momento, sí. Ella les había abierto la puerta a todas ellas para que canten. A todas las mujeres en el mundo de la movida tropical. Bueno, aquí es verdad también, ¿no? Era un ambiente muy machista y ella fue como la que forjó el camino. Sí, ella era cruce. No, bueno, pero ella no le abrió. A ver, ella empezó, pero no quiere decir que haya iniciado a las demás. Las demás aún hizo su camino. No es que lo hizo por las demás, pero lo hizo. No, lo hizo. Por eso. Bueno, y a la noche cuando grabó el programa que vas a ver hoy en Canal 13, en un momento niegan todo lo que dijeron acá. No es la primera vez que nos pasa. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que nos nieguen. ¿Sabes lo que es lo gracioso? Está el tape. Ah, bueno. No, no, que está el tape. Digo, no, no, no. Ah, claro. Pensé que decía que no. Tienen el caradurismo de pedir el tape en la pista. Pero lo que me causa gracia es que lo dicen por televisión. No se dan cuenta que lo escucha todo el mundo. Por eso digo, lo más gracioso es que está el tape. No puedo negar algo que dijiste en privado. ¿Conseídos por algún tipo de cosa? No entiendo. ¿Conseídos por qué tipo de cosa? ¿Conseídos por algo? Cuando hablan, hay como un, ¿no? Un estado de... Bueno, yo tengo... Yo tengo que reconocer que cuando yo grababa las cámaras ocultas, que eran pura improvisación, no teníamos un guión. Ay, qué miedo me da. No, no, no. Cuando yo las veía, pasa que pasaba un tiempo, ¿no? Pasaban dos, tres meses de que las grabamos hasta que las veíamos al aire. O más. ¿No te acordabas? Yo veía la cámara y digo, ¿cuándo dije esto? ¿Cómo se me ocurrió eso? ¿Por qué hice esto? No me acordaba nada. Estás en un estado de... Sí, por eso digo... No puede ser, no puede ser. No, bueno, pero esto fue el mismo día. Esto fue... Pasaron diez minutos. Fue el mismo día. Desde que hicieron la nota hasta que se vean las pistas al cantando, acuérdense que lo grababan allí a la tarde. Es más, mientras estábamos haciendo el programa lo estaban grabando. Pasó. O sea que mucho tiempo no pasó para olvidarse. Aprende de nuestros políticos, José. Lo vemos todo el tiempo, eso. Muy bueno. Pero Tiago Grifo y la bomba nos negó. Nos negaron tres veces, como Pedro. Como Pedro negó a Jesús. Ahora que estamos en Navidad. En Pascua es eso. No importa, pero te digo que es Pascua. Cuando lo crucifican. Ya llega, ahora brinco. Claro. Así como Pedro tres veces negó a Jesús, Tiago Grifo y la bomba tucumana nos negaron más de tres veces. No les importa lo que yo digo. Pero yo creo que padecieron como nunca este cruce con Karina. Sí, no, la verdad que ni lo veo como un cruce. Yo dije lo que... Te di vuelta. Te di vuelta, lo que sí, no voy a dejar ni permitir nunca, digamos, que se diga en mi cara o yo por lo menos, que es algo que no dije nunca. Entonces, ahí sí, no me la van a ganar nunca. Ella dice que ustedes dijeron falta de respeto puntualmente. Que ustedes le han faltado el respeto a Karina. La nota la hiciste vos, Martín. No, y vos dijiste empatía al aire. Empatía. Estaría bueno que vean los tapes. Lo busquen y lo pasen un día. O sea, nos saquemos la máscara y veamos por qué dicen cosas que no decimos. Por qué dicen algo que él no ha dicho o por qué dicen cosas que yo no dije. Ella se queda con eso que dijimos o que él dijo y no dijo eso. Empatía dijo. Que tendría que haber más empatía porque somos pares si se quiere. Sé que tal vez ya no me considero una par, pero yo sí a ella. Ella dice, Gladys es un ejemplo de la falta de respeto. Sí, bueno, tiene razón. Seguro que debe ser verdad lo que ella dice. Yo soy eso. En esta vida soy eso y bueno, para ella. Vos pensás como ella, que a todo el mundo le faltas el respeto, a todos. De ella me importa un carajo. Listo, chau. De ella me importa un carajo. Listo, chau. No me interesa, no me importa hablar de Karina. Algo bueno. No le suma mi vida. Porque yo no lo necesito. Si yo fuese una nadie, tal vez me gustaría hablar de Karina para colgarme. No necesito colgarme de Karina. Estoy bastante curtido, no me voltea nada. O sea, me hice de una personalidad bastante segura, de mí mismo. No me voltea lo que me diga nadie, ni Karina, ni Oscar, ni lo que sí, como te digo. No voy a dejar que me dejen ahí como un mentiroso, algo que no dije jamás. ¿Vos sentías eso, que Karina te hacía quedar como un mentiroso? Dijo como que sí, sí, dijo que dije otra cosa y que no es verdad. O sea, lo tienen ustedes, dije empatía por una mujer de su mismo género y de su mismo género musical que fue pionera para que después puedan venir todas ellas ya con el pasto un poquito más cortado. Nada más. Yo digo yo, si fuese Karina, yo si fuese Karina, hablaría quizás con un poco más de empatía en el sentido ese de tener en cuenta que es un par. Yo no le hablaría así si me toca juzgarlo mañana a Rodrigo Tapari, como que un cantante de la p*** madre o, no sé, a Brian. No le diría, che, loco, no, la verdad que es un desastre, por más que no me guste. Anda al médico, la verdad que mira al piso cuando caminá, no sé, no lo diría, encontraría otra manera de decirlo, nada más. Dentro del género tropical, ¿cómo se habla de Karina? Sacando como cantante. Pregúntale a Brian, a Ángela, pregúntenle. Y si le pregunto, ¿qué encuentro? No sé, te dirán ellos. Yo lo que vi acá en la pista fue que tuvieron malas experiencias con ellos. De ella me importa un carajo. Listo, chao. Te recuerdo que el carajo es la parte más alta del barco, para que sea un programa cultural también. El palo, ¿no? El palo, sí, es donde se ponía a Rodrigo de Tiana para gritar tierra, era el carajo. Para visorar la tierra. La dejaron de buen humor ustedes, ¿eh? La dejamos de buen humor. Me encantó. No, no, para, para. No, 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 no. Esto fue de buen humor. La dejamos de muy buen humor porque agradeció que le habíamos levantado el ánimo, se emocionó. Sí, estaba contenta. Pero eso fue hace instantes después del móvil. Usted vos habrá sido que la pusieron mal humor. Acá se fue divina. Ah, ¿no fue después de grabar? No, 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 al toque. Y cuando graban, ¿qué onda ellas dos? Véanlo, hoy está... Pero pará, si habla de que le dijeron que no fue después de grabarlo cantando. No, bueno, pero fue... Ah, la pusieron de mal ustedes, el mal humor vos la pusiste en el cantando. Al toque que termina el móvil de acá, ellos entran. Sí, y ahí en el cantando la pusiste de mal humor. Y Ángel, y Laurita le dice... Sobó. Estuviste dando un móvil y no hay que ver. Yo le fui diciendo, te van a desmentir todo, obvio. Porque ya... Los jodidos, sobó. Claro. Y bueno, y ahí ellos, Ángel y Laura le dicen, ¿dijiste no hay que ver tal cosa? No. ¿Dijiste no hay que ver tal cosa? No. Qué hermoso. Y pongámoslo, que todo es lo que quieran. Obvio. Sí, pero ahora viene. Ah, hermoso. Se hacen los cancheros un día, ahora nosotros tenemos los cancheros. Sí, igual, fuera de joda, están ustedes testigos, se fue de re buen humor del móvil. Sí, sí, sí. Agradeciendo, emocionada. Se fue emocionada. Se fue emocionada. Le levantamos la autoestima. Sí, sí. Le agradeció a Fernanda. Sí. Reconoció a vos. A mí no, a mí me dijo... Carolina Morinari. No, pero me dijo la nenita. Me encantó que me diga la nenita. La nenita. A mí me vas a acordar de otra cosa. La nenita ya. Ay, pero me dijo la nenita. Sí, la nenita. Bueno, después se sacó. ¿Es despectivo o...? No, no, no lo dijo despectivo. No, no lo dijo despectivo. A mí me encantó, mi ganenita me levantó autoestima. Una cosa que me pasa, analizando, vuelvo a decir lo mismo, yo como que me atajo de nuevo. Acuérdense que nosotros estamos analizando las cosas que pasan en el cantando. En ese análisis digo lo que a mí me parece. Hago la salida porque parece, si no, como que odiamos a todos, como no nos gusta a nadie. Analizamos esto cuatro y media. Cuando termina el programa, yo pienso en otra cosa. O sea, voy a decir que no pienso ni en Karina, ni en nadie, ni en Fernanda Iglesias. No te creas tan importante. Deberías. Vos sí, porque sos un amigo. Hoy estás como un ser de bondad. Sí, sos un ser de luz especial. Hoy sos un ser bueno, no piensas a nadie. Es la Navidad. A mí me seguís bardeando. ¿Cuándo estás? Sos un ser de bondad, igual me seguís bardeando a mí. Pero porque te quiero. Ah, bien, vamos. Si no te ignoro. Es una demostración de verdad. Si no te ignoro, vos sabés cómo es esto. Listo. Vos sabés que lo peor es ignorarte. Cuando uno busca el pivot, es porque hay una empatía. Ay, dale. Vos lo sabés eso, ¿no? Soy muy literal, yo sabía. Sí, ya sé, como mi hijo. Sos como mi hijo. ¿Más que yo? Bueno, vuelvo a lo mismo. Analizando, me parece que Gladys no está encontrando lo que se llama el personaje en el cantando. ¿Y por qué digo esto? Viste que ayer en el móvil decía, yo en el 2017 hice un personaje de una mujer. Y ayer vi que pasó por todos los estados. Vi que primero se hace la que pobrecita, es un desastre, cantando. Después es una estrella que hay que tener el respeto. A los 10 minutos, no, 30 latino de trayectoria. Estuvo medio bipolar, la verdad. No, no es por bipolar. Es como que después, Zen, esta cosa de, y tendrá razón lo que dice, ¿sí? Hasta que después dice, me importa un carajo. Claro, altibajos en la autoestima. No, no pasa para mí, ¿eh? Bueno, chicos, para, no la diagnostiquemos tampoco. No, no, no. Por eso, no pasa para la autoestima. Me parece que está buscando el personaje. Viste esta cosa de querer buscar y decir, ché, ¿qué hago? Para quedarme más, ¿qué hago? La que me huy, la sufrida, la que todos me matan. Me hago la estrella, como hace Moria, viste que ella dice que es la número uno, la genia. Y hago esa cosa de coraza. O después hago la que me da bronca todo. Pero ella dijo ayer en nuestro móvil que este año ella eligió ser ella misma. No ser un personaje porque calcula. Claro, pero por ahí es así. Es ella misma. Pero en un momento, en un momento. Es así, así, así. Después de estar, no me voy a decirle que todos hacen lo mismo, nada más que ella lo televisa. Está bien, sí, sí. No, bueno, pero lo que dice José es, en un momento dijo ver a la mejor. Después dijo que no le gustaba Brian Lancelota y después dijo que ella era como Brian Lancelota. Sí, sí, muy raro. No, pero hay gente en el cantando que tiene una actitud un poco más en eje. Que no lo ves así. Ejemplo. Es de Flor Torrente, por ejemplo. Che, pero vos por qué los ves detrás de cámara, claro. Claro, sí, pero acá es lo que vemos nosotros. Claro, lo que uno ve es que... Y pero, ¿qué sirve? ¿Lo que es la realidad o lo que...? No, lo que vemos nosotros, no necesitamos lo que vemos. Está bien, vos tenés información, que no es lo mismo. Vos, de lo tuyo, de información. Nosotros estamos hablando de lo que ellos nos ofrecen, ¿no? Sí. Entonces, lo que ofrece la goma es lo que dice José. Por eso aclaré que son todos iguales, nada más que la isla o Televisa. Sí. Es más genuino eso. Pero yo no creo que Flor Torrente un día te diga, soy la peor, no quiero saber nada, soy un desastre. No lo veo eso. Ay, no, no me tires abajo, Flor Torrente, que me parece vivir. No, no tiro abajo a nadie, pero chicos, el ego de cada uno, del que pisa la pista de ahí. Pero no estamos hablando de ego, yo estoy hablando de buscar el personaje. No, pero yo de Gladys... Ninguno, ninguno se salva. Están jugando con el ego, estamos hablando de las devoluciones que le da Karina o el jurado a Gladys. No, pero yo no estoy hablando de eso ahora. Eso la lastima a Gladys. Lo que estoy hablando es de cómo trata de buscar el personaje que en una misma nota que duró, qué sé yo, media hora la nota... Pero ¿por qué viene? Por el puntaje y por la devolución. No sé por qué es, pero no, por el público, porque no sabe cómo llegar al público. No sabe si mostrarse una figura, no sabe si mostrarse indefensa, no sabe si mostrarse con carácter. No estoy de acuerdo, porque si Gladys recibiría de todo el jurado 10, 10, 10, 10, ella sería Gladys, la de... Está así, está bien, eso. No se enojaría nunca. Ahí cuando le ponen, van a ver un número, el voto secreto de Moria, que se van a sorprender, van a ver cómo ella se pone con ese puntaje. Pero, Bavi, no más... Es el ego, chicos. Esa no permite que alguien la juzgue, o un par, o una celebrity como Moria, no permite que la estén juzgando. Y cuando vos te anotás a un concurso donde hay un jurado, donde competís con compañeros, obviamente que va a haber días que te va a ir bien, va a haber días que te va a ir mal, va a haber días que elegiste bien la canción, otros que no. Pero entonces, Gaby, pará, ella lo exterioriza, ¿no es más genuino eso? Para mí sí. Que los que quizás detrás de la pantalla putean y adelante se hacen los buenos. Por eso, claro, que son todos iguales, nada más que esa lo hace para las cámaras. Lo exterioriza. Para todos, todos, no se salga a ninguno, no se salga a ninguno. Ninguno se salga a cachete también, no me digas, me muero. No, pero él está hablando de otra cosa, él está hablando de... No, sí, yo entiendo lo que está hablando. ...del ego, de esta cosa de... Es que es lo que hace funcionar este reality hace 20 años, chicos. Es lo mismo, porque Gladys, por ejemplo, tiene un puntaje bajo porque eligió mal la canción. Ella lo dice, lo manifiesta, se enoja, qué sé yo, al aire. Todos los demás hacen lo mismo, pero atrás. Y lo hacen de peor forma, ¿entendés? Claro, es más genuino lo que hace ella. Sí. Menos hipócrita. ¿Pero qué estás discutiendo? No tenemos que estar discutiendo. Pero yo no estoy diciendo, estoy haciendo análisis de que ella está tratando de buscar el personaje. No lo veo a Cachete Sierra buscando un personaje al aire. No lo veo a Miguel Ángel Rodríguez. No lo veo a Florencia Torrente. Estoy viendo a ella intentando a ver cómo me quiero mostrar ante el público. ¿Cómo me muestro? A raíz de lo que vos decís. ¿Cómo me muestro? ¿Me muestro vulnerable? ¿Me muestro que soy una estrella? ¿Me muestro...? ¿A vos te parece que Cachete Sierra no busco? ¿Un personaje? ¿Sí? ¿Y lo encontró? Cachete Sierra buscó el re personaje. Está bien, pero no lo hace al aire. Él no se enoja nunca, es el bonachón, es el que va con el perrito. Está bien, pero no lo veo al aire eso yo. No lo veo. No lo veo. ¿Qué pasa eso? ¿Cómo que no? No, pero no veo que esté buscando. Yo a Cachete Sierra no le hago una nota de 20 minutos y me paso por todos los estados. A cualquiera, Miguel Ángel Rodríguez, que se te ocurra, la nota que le hago, no lo veo pasando por todas las notas. José, pero justamente porque ella es auténtica, muestra las contradicciones por las que está pasando. Porque uno tiene esas contradicciones. No, es que no es auténtica. Ella intenta hacer algo que no es. Y cuando vos intentas hacer algo que no sos, en un momento haces agua. Fíjate cómo le salta la chaveta al final y dice, me importa un carajo. ¿Cómo te estoy diciendo eso? Estoy siendo sen, estoy hablando de que... Haces agua. Y no puedes, le mató la mierda. Y hace cinco minutos la respetaba, era una par, una colega. Eso es lo que te estoy diciendo. La quiero, la respeto, la respeto. Porque en realidad es una contradicción. La verdad es la que... Vos porque te pediste el móvil de ayer. El móvil de ayer, fuera de joda, empezó llorando. Después dijo... Enojada. Sí, enojada. Soy una porquería, no sirvo para esto. Soy la peor cantante. Mi hijo no se merece de una cantante tan mala como yo. Después dijo que es una figura que tiene que respeto porque tengo 30 años de trayectoria. Y después mandó al carajo a todos, ¿entendés? Claro. Es eso. Pero es un análisis nada más, no... Nada. Perdón, hago una pregunta. ¿No vamos a ver las contradicciones de... ¿Están ahí? Ah, lo vamos a ver. Pero aquí tengo un consejo para ustedes porque Canon auspicia este tiempo de paz, amor. Porque con Canon todos podemos relajarnos y disfrutar. No existe otro colchón igual. Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, Canon es mi colchón. Colchones Canon les desea, felices sueños y felices fiestas. Sí. ¿Por qué me querés pelear todo el día? ¿Vos me querés pelear a mí? ¿Qué te dije? Me traigaste dos días y ya me... ¿Qué te dije cuando terminé recién y como terminé el programa y te dije a vos sí? Porque te quiere. Pero me aporrea. No te aporreo, por favor. Yo lo dije porque es su forma de mostrar cariño. Si yo sé que no fumo, no te voy a aporrear. Claro. Por favor. Bueno. ¿Le gustó o le gustó? Vamos a ver la angustia de la bomba. Hizo un chiste. Porque la bomba está angustiada, está por todo. Chicos, es 30 de diciembre. ¿Qué hacemos acá? Y se nota. Estamos trabajando. Estamos trabajando, chicos. Vamos a ver la angustia de la bomba, el móvil que hicimos ayer, donde van a ver estas contradicciones que hablábamos recién y lo que va a provocar la pelea hoy a la noche. Porque obviamente dijeron que todo lo que dijeron, no lo dijeron. Mirá que no traba lengua. A ver. Me parece que vos te mereces mucho más respeto y mucho más cuidado a la hora de darte una devolución. Yo creo que no... Yo coincido con que no te están dando el respeto que te mereces. Yo acepté venir al certamen sabiendo las reglas del juego. Acepté esto porque estaba sin trabajo en lo que yo sé hacer, que es subirme a un escenario y cantar. Porque es la pandemia... Y mi hijo también. Yo vivo de la música, canto y es realmente una exposición tremenda para lo que yo hago, o buena o mala puede ser. En este caso viene siendo buena porque estoy acompañada de un gran artista que es mi hijo. Para mí, el que debe ser el ganador de este certamen. Sé y hoy lo firmo que no va a suceder eso. Igualmente no me molesta eso. Y porque yo hoy me despido, hoy sé que hoy nos vamos. Tengo respeto por todas las personas que están en el jurado, aunque hable de una manera diferente tal vez a otras personas que tienen otro timbre de voz. Pero también todo tiene un límite. Hay gente que tiene un timbre de voz que hace parecer que son buenitos, que son tranquilos. Cuando te pueden estar diciendo, hija de puta, no sé, perdón a la palabra, te pueden estar diciendo lo peor del mundo. Pero como lo hacen en un tono lindo, vocalmente, y yo digo esa palabra con mi forma de ser, porque soy una mujer sanguínea y visceral. Y capaz que queda como... ¿Por qué lo decís? Que dije, no sé. Si efectivamente, como vos presuponés, te llegás a ir hoy del certamen, ¿te parece que sería justo o te parecería una injusticia? No, me parecería muy injusto. ¿Por qué estás tan convencida? Y porque... Porque hasta ahora está todo demostrado. Vos decís que no te va a salvar el jurado. Bueno, pero perdón, faltan 15 días para que tenés el certamen. Y como hoy decís, arrancó en junio. La verdad que deberían. Arrancó en junio. Ah, deberían salvarte. Digo, me parece que... Claro, yo me acuerdo que veníamos bajo la lluvia, con ponchos, con todo. Por eso. Y también veo que hay gente que ha entrado ayer. Y bueno. Me parece injusto. Claro. Me parece que mi jurado sí debería salvar. No a mí, si no me quieren. Pero a mi hijo sí. A mí tiene que ganar una persona que cante. ¿Pero crees que hay gente que canta mal, que todavía siguen en el certamen? Y sí, chicos. Y que está lleno. Sí, mi hijo. Pero vos, por ejemplo, no sabés. Vos me preguntan a mí, ¿querés que yo lo diga? Bueno, yo lo digo. Sí. No, yo bailando la mole, mole. Bueno, yo voy a hacer la mala que lo dice. Sí, hay gente que canta mal. Yo soy una clase, a ver, vendí a hacer una clase media de la música. Claro. Mi hijo es terraza. Claro, Tiago. Ángela es terraza. Pero no te tires para abajo, papá. Porque desde que empezamos la nota te tirás para abajo. No te tires para abajo. Yo tengo lo mío, ¿no? Gente, se dio cuenta lo que pasó anoche con Karina. Claro. Se dio cuenta que te quiso poner así nerviosa, que con su vocecita, ¿qué? O sea que, quedate tranquila, que lo vimos todo. Ojalá que la gente que ve el programa y tiene un poco de uso, que razona realmente y entiende las cosas como son. No como yo, que soy una idiota. ¿Eso? No, no sos una idiota. Y bueno, pero vos estás diciendo que la gente que razona, ¿te parece que yo no razono? Yo sí razono, nada más que no me voy a quedar callada porque me quedé callada todo el año, mi amor. La gente razona en su casa. Menos mal que la gente razona en sus casas. Gracias. Gracias porque la gente razona en sus casas y durante todo el certamen se dio cuenta de absolutamente todo. Todo el certamen. Así que bueno, nada. No va pa' vos, ¿eh? Vieron que es una montaña rusa de sensaciones, ¿eh? Sí, 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 de emociones. Pasamos por todos. Bueno, todo eso que pasó lo niegan. Dicen que ella no pasó, no dijeron nada. ¿Qué se hace con la gente que niega la verdad? Se le pone el tape. Ah. Lo pidieron, tuvieron el tupe de pedirlo. Y acá lo tenemos, acá están. Mañana se lo grabamos. Grabásele un Blu-ray. Se lo mandamos por WhatsApp. ¿Tiene un aval? Tráelo a aval. Tráelo a aval. Acá está el aval. Acá está el aval. Y ahora tenemos este Tiago, ¿eh? Porque Tiago también nos negó tres veces como Pedro a Jesús. Ay, Dios mío. Es hereditario, ¿no? Está mostrando las garras, Tiago, ¿eh? Muy bueno. Está mostrando las garras. ¿Por qué es esa cara? Porque está bien. Es que está bien lo que dijo. Claro. ¿Qué querés? Que te abrace, no puedo. Estamos en una pandemia. Claro, es hereditario. Sí, lo que se le da no se roba. Lo que se le da no se roba. ¿Por qué decís que está mostrando las garras? No sé, tuvo algunas contestaciones el otro día raras, porque no sabía si habían abierto las pantallas. Y Laurita le estaba diciendo, bueno, no te podés enojar. Ah, Tiago, sí. Con un artista tiene que seguir por las pantallas. ¿Y para qué me preguntas si vas a responder vos? Le dijo. ¡Oba! Pero igual discúlpame. No me acuerdo de la situación. Sé qué pasó, pero no me la acuerdo. No, no se lo dijo de una forma muy linda. Todos sabemos acá que en este medio, si no mostrás un poquito la garra, te pasa por encima. Bueno, pero ahí... Lo hemos hablado varias veces, Gabi. Pero si no se abrió la pantalla, ¿qué querés que haga? ¿No se abrió? Por eso, bueno. ¿Qué garra vas a mostrar? Es lo mismo que vos no hagas el programa, porque no funcione esta pantalla. Yo no te lo hago. Nosotros hicimos el programa sin aire acondicionado, acá no dijimos nada. Lo hicimos sin... Perdón, ¿y las veces que hacemos el programa sin contenido? También. No, casi nunca. No, claro. ¿Qué? ¿Qué? No, claro. No, pero pará, no es lo mismo. Tiene razón, José. Pará, pará, no es lo mismo. En este medio el buenismo no funciona. Un poquito la agarra, un poquito. A los cuachos le va mejor. Sí. Eso tenés razón. Ejemplo, me gusta. Sí, tenés razón. No, no, ya. Ay, justo hay alguien en este programa. Tengo ejemplos. Mi Fernanda está sin filtro. Me filtro en almohada. Así era, bueno, bueno. Es que es muy chan, chan. Es muy chan de año, chicos, por Dios. Nos espera, voy a hacer este chivo, ¿eh? Sí, no esperes a que alguien la necesite. No, no lo puedo hacer así, es algo en serio. No, perdón, perdón. Si otra cosa lo hacía. Pero es en serio esto, porque aparte me sumo a esta campaña porque fuera de joven, con el tema de la cuarentena, la pandemia, se han vaciado los bancos de sangre y la gente sigue accidentando, la gente sigue necesitando transfusión de sangre y por miedo a contagiarse COVID la gente no va. Obviamente vayan a los lugares porque están aislados, no se van a contagiar el COVID. Están todos los protocolos, imagínense, en los hospitales, más que en ningún lado. Así que no esperes a que alguien la necesite. Donar sangre. Desde que empezó el aislamiento, la donación voluntaria de sangre cayó un 50%. Mirá, y no la había leído. Hacé tu donación con todos los cuidados en las postas fijas, fuera de los hospitales. Claro, porque eso es importante. Están afuera de los hospitales las postas. Sí, sí, sí. Yo fui y está buenísimo. Puedes estar en unas medialunas. Está barba. ¿En serio? ¿No fuiste a donar sangre o a desayunar? No, 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 no. No, 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 no. Rata inmunda. ¿En serio? Te recuidan, está todo súper... Fui dos veces este año ya. Sí, igual yo la sangre tuya prefería no... No, no, no te vas a enterar nunca. Sí, igual. ¿A qué hospital fuiste? ¿A qué hospital fuiste? Sí, no, sí, no. No, fui al centro de hemoterapia en Díaz Vélez. No, voy, voy al Suiza Real. A ver, me gustaría un poquito. Sí, no, por eso. Que venía bien. Con ese lado. Si van para ese lado... Tiago Grifo, en el programa que vas a ver hoy, nos niega. Sí. Nos niega. Dice que nunca dijo lo que dijo. Basta, chicos. Y pidió el tape. Y nosotros, como somos gente buena, obediente... Honesta. Honesta, sobre todo honesta. Si nos piden un tape, nosotros lo ponemos al aire. A ella le niega a nadie un tape. No, es como un vaso de agua. Y con muchas otras cosas que no habría que negarse nunca. Quiero aclarar una sola cosa, nada más. Que seguramente van a decir que estos tapes están editados. Si quieren, el lunes ponemos material sin editar. Pará, pará, pero que le doblamos la bol, le ponemos... No, está editado, que el bol es cortada. ¿Te acordás que Laura Fidalgo decía, no, porque a mí me pusieron no sé qué? Y después le pusimos todo el material sin editar. Fue un embole, porque yo hice minutos. Pero que es peor. El material sin editar es peor. Es peor, es peor. Crudo y queso, crudo y queso. Aprovechen este material. Sí. Bueno, a pedido de Tiago, porque en el programa que vas a ver hoy del Cantando, él dice que lo que dijo en Hay que Ver no lo dijo y pidió el tape. Nosotros cumplimos y le mostramos el tape. ¿Cómo andan, chicos? Santiago. Santiago, exactamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien, todo bien. Recién tomamos un compilado de las evoluciones de Karina y claro, una atrás de otra es fuerte. No, no, se nota que por ahí un poco es como a veces específicamente con mamá no tiene por ahí ese cuidado, que tampoco es una obligación que tiene que tenerlo, sino que, bueno, eso demuestra a cada persona el grado de empatía que tiene. Y de respeto y demás. Yo siento que ella es una persona de la música muy importante e indiscutida. Oscar se lo ha dicho con unas sabias palabras muchas veces. Acá no tenés que demostrar, no estamos juzgando tu carrera. Claro. Vos sos Gladys de la Homa Tucumana, hace 35 años, trabajás hace esa cantidad de años y vivís de la música. Yo creo que ya eso es un logro que muy pocas personas pueden dar. La princesita, hay veces que parece que la subestima Gladys. Claro, eso yo comparto con Denise 100%. La subestima Gladys, cuando le dice, vos deberías hacerte ver las cuerdas. Cuando todos sabemos que los cantantes se hacen ver las cuerdas, no la está tratando como cantante. La subestima. Es un poco la forma, como dice Denise. Denise, no tiene por qué ser buena o no tiene por qué ser empática. Porque nadie obliga a nadie a cómo ser. Pero respetuosa sí. Ni nadie está escrito en ningún lado el diccionario de moral. Pero yo creo y yo me dirigiría hacia un colega, y no un colega cualquiera, sino un colega que fue pionera en el rubro y que abrió el camino y que allanó el camino para todas las mujeres que vinieron de España. Sí, porque hay bastante machista de las mujeres juguantes. Yo, si fuese así, le hablaría con muchísimo más respeto y admiración. Yo la entiendo. No comparto sus formas tampoco, se lo digo siempre. O sea, para mí tendría que manejarlo desde otro punto, desde otro lugar. Pero tampoco yo la voy a cambiar ahora con 55 años, ¿me entienden? Es una persona grande. Y como dijo ella, estoy de vuelta, no estoy haciendo mi carrera. Yo ya estoy de vuelta. Ya hice todo lo que quería en mi vida. Logré tantas cosas, gracias a Dios, vivir de la música durante tanto tiempo. Y la verdad que es un poco odioso sentirse pinchado. Bueno, hay que... Está como sorprendido, Tiago. Bueno, tiramos, no sé qué habrá negado en la pista el cantando, lo veremos hoy. Pero dijo que no había dicho que no había dicho el móvil, dijo, ¿no? No, no, el móvil sí. El móvil, aceptaban el móvil, pero después todos los textuales, no, yo no dije eso, yo no dije eso, yo no dije eso. Los dos. Qué fuerte, ¿no? Porque, ¿qué haces? Bueno, acá está. Acá lo vieron. Pero en el momento era como una pelea de locos. Imagínate, a mí me daban el micrófono y yo le decía textual, porque además me los anoté todos. Pero ¿y por qué lo negaban? No sé, porque... Porque ellas piensan que hay alguien que está haciendo esa maldad. En ese sentido, Karina, se la banca más, ¿viste? Cuando vos le dijiste, ¿te acuerdas lo de la Fer Pedorra? Sí. Le dijiste esto, y ella dijo, sí, sí, lo dije y no sé qué, como que... Sí, es verdad. Se la banca más. Por eso digo que fue una revelación ella este año, porque no se fue para atrás, fue para adelante. Tienen carácter cambiante, yo no lo quiero decir en términos psiquiátricos para que no doler a nadie, pero tienen un carácter cambiante. Gladys, por ejemplo, The Lamb se fue enojadísima, abandonó el móvil, ¿te acordás con Andrea Tahuada? Se fue, los insultó, qué sé yo, y a los meses estaba sentada con una angelita más. Y acá también, acá se nos fue con Karina y casi se fue. Digo, y después le dice nena, digo, tiene como una personalidad que es cambiante. Capaz es de acuerdo al día o de cómo te levantas. Había perdido el celular ese día también. Ah, bueno, eso me parece que ya está, pasó esto. Digo, ¿pero es un personaje o es su personalidad que va cambiando día a día? Es su personalidad, hay gente que tiene carácter, yo tengo, a veces tengo mejor carácter. Vos nunca tenés, vos sos siempre parejito, carácter de mierda, siempre. Sos un... Me extrañaste un montón, veo, ¿no? No, pero tenés un carácter de mierda, ya no tengo cuenta. Pero nunca me ves bien. Sí, un montón de veces. Contadas con los dedos del pie. ¿Cuántos dedos tenés? Me cortaron, tengo dos. Me estoy cambiando desde el costado. ¿Le gustó o le gustó? Hoy te llamé y no me atendiste. ¿Eh? Hoy te llamé y no me atendiste. Estás loco, te llamé tres veces. Mira los reclamos. No es la primera llamada perdida tuya. Los reclamos al aire. Ninguna llamada perdida tuya. No mientas. Es con la única persona que habló por teléfono. ¿Sí? Ninguna llamada más. Tengo dos llamadas que te hice yo. Ah, hablan por teléfono. Y me llamó Corvo Ezequiel, que no lo pudo atender, porque me llamó a la gente. Si no fuera por el COVID, esto termina en un abrazo, pero no... No. Son abrazos sin COVID. ¿La gente llama por teléfono todavía? Yo tengo acá... ¿A qué hora te llamé y todo? ¿A qué hora? No, no me llamás. 10.16. Ay, qué temprano. Qué hinchabuevo. Estaba regando. ¿Hucho días ahora? Muy temprano. ¿Hucho días ahora? No, él me llama más temprano. Ahora seguimos. L'Oreal París presenta la iniciativa Stand Up con el fin de visibilizar la problemática de la construcción casejero. Está buenísimo. Mirá y enterate cómo puedes hacer para intervenir y ayudar. L'Oreal, mirá. El 90% de las mujeres ha atravesado por una situación de acoso en el espacio público. Vemos qué pasa, pero muchas veces nos quedamos en silencio. Es momento de alzar la mirada. Es momento de comprometernos y ayudar. Conoce cómo combatir el acoso callejero en standup-international.com barra AR. Porque todas lo valemos. Ahora seguimos a ver lo que hablaba recién Gaby, el tenso cruce entre Tiago Grifo y Laurita Fernández al aire, cantando por la pantalla que no se abrió. Antes le cuento que en la provincia de Buenos Aires el tema del verano es cuidarse. Solo hay que seguir los pasos del ABCD. Mirá qué bueno que está. ABCD. Agua y jabón para lavarse las manos. Barbijo. Circulación de aire y distancia. ABCD. Ya sabés, en la provincia de Buenos Aires nos cuidamos entre todos y todas y todes. Mirá. En la provincia de Buenos Aires el tema del verano es cuidarse. Solo hay que seguir los pasos del ABCD. Agua y jabón para lavarse las manos. Barbijo. Circulación de aire y distancia. Ya sabés, en la provincia de Buenos Aires nos cuidamos entre todos y todas. Claro. ABCD. A. D. D. A. C.R.G. ABCD. A.B.C.D. 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 Que en realidad no pusieron, pero pusieron ese tema para que te acuerdes. Ah, mirá. Está bien, eh. Están todos pelados, ¿eh? A.B.C.D. A. A.B.C.D. 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 Si no habrás bailado esto. ¿El árabe? ¿Cómo lo bailabas? A ver. A.B.C.D. No bailabas. No, es de tu época. ¡Música maestra! ¡Vamos! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sigo. No, no, no. No, no, no. Ah, tiene el pasito y todo. Ah, qué paso. Bien, el productor enmascarado, señores. Bien. Se la bancó. Bien. Bien. Yo me acuerdo, cuando lo conocí al productor enmascarado, lo conocí. Cuando Alejo Fratalafra trabajaba en este show. No me conocía a vos. Sí, te conocía. No, no. Alejo Fratalafra, yo jugaba mucho con Alejo Fratalafra, lo escupía, boludeábamos. Cuando Alejo Fratalafra se va a este show, él toma el lugar. Me agarra el camarero y me dice, mira, a mí no me gusta salir en cámara, a mí no me gusta boludear, no me gusta esta pelotudez, esta cosa. Yo vengo a trabajar, periodista, soy, como es productor periodístico, no me pongas a mí a boludear, a hacer chistecito, a bailar, porque yo esas cosas no las hago. Corte A, acerejé. Hay un cambio de discurso de la bomba. Claro. Era el cisco archivo. ¿No te acordás de ese diálogo, no? Obvio. Lo dijo bien, no es que me lo dijo mal. Y ahí nació el productor enmascarado. Yo en la segunda no te la puedo hacer porque no me gusta, no me gusta aparecer en cámara, por eso lo poníamos de espalda. Claro. Mira ahora. Ya tiene canje de ropa propio. No sé, me convencí. ¿Qué pasó? Tuviste muchos años para conocer. Muchos años. Es que ya como somos familias es más fácil. De hecho nos llamamos como el culo como toda la familia. ¿Ser anónimo o ser conocido? No, me gusta ser conocido. No, lo más lindo era cuando vení te decía, cuando Toriano salía al aire me decía, me reconocieron por la nuca el otro día, por el tatuaje. No, porque salía a la calle y me decía, vos sos el productor enmascarado. Y a ver, tipo te sacaba el tatuaje. El tatuaje. Entonces se sacaban la foto con él. Estaba el marjito. Ah, no. Si estaba con alguien de nosotros, con Denisse, conmigo, con alguien, se daban cuenta más rápido. Claro, obviamente. Y le sacaban la foto con usted siempre con Marcela Tauro. ¿Por qué no te des tatuaje? A mí me confunden, sí. ¿Con quién te confunden? Marcela Tauro, Majulozano. ¿Con Marcela Tauro? ¿Con Mujulozano? Sí. Ah, sos parecía Majulozano, sí. Sí, ahora que estoy rubia no tanto. Sí, 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 tenemos un corte de cara, son muy bonitas las dos. Sí, sí, sí. Bueno, lo segundo lo dijiste en lástima. No, Majo es mucho más linda que vos. Pero, obviamente. Le mandamos un beso a Majo. Acuérdese que a partir del viernes vamos, media hora más, ¿eh? Vamos hasta las 5 de la tarde. Y obviamente está grabado, no digan nada. El viernes primero. Pero el lunes vamos en vivo, como siempre. Acuérdese, una nueva temporada hay que ver. Y vamos pegaditos al show del problema, a Magaldi. Y después pegaditos nosotros, va Majo de 5 a 7. Así que media hora más tenemos para que nos... Uy, todo lo que tenemos para hablar. Aquí viene Claribel Medina, parece. Qué linda que estás. ¿Qué pasa? Pará, pará, Harry. ¿Qué pasa? No viene a reemplazar a Magaldi. Ah, ¿otra vez? Sí. Ah, está muy bien. Brillaba hasta la caja, mira. Una cosa, está horrible. Bueno, ¿me contás primero qué fue lo que pasó con la pantalla? Estamos hablando de Cantando 2020, ¿no? Sí, antes de arrancar la performance de ellos, nos avisan por Handy que la pantalla no funcionaba. Entonces se los informamos ahí. Le dijimos, no salgan de la pantalla porque la pantalla no abre. Era un problema técnico. De hecho, salieron del costado, sí. Bueno, ya arrancaron con el pie izquierdo diciendo que se habían desconcentrado, que habían cantado mal por haber hecho 20 metros. O sea, en vez de salir por el centro, por entrar al costado. No le pudo al pasado que se desconcentren con eso. Pero si sos un artista de trayectoria. Porque no es que entraron de costado, es que la performance tenía que ver con pantallas. Y al no abrirse la pantalla, tuvieron que improvisarla. Tengo entendido que pasó eso. No, tenés entendido mal. Porque lo que ellos dicen... Claro, solo la entrada. No, sí, vení. No, 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 porque no me siento bien. Si te estás enfermo, no vas a venir más. No me siento bien. Cuando empiece la política a coser, no venís más. No vas a cambiar por la política. Yo no sé. Yo creo que me merezco un poco más de... Esto es así. Para José. Empieza el programa de Polino y se llevan a todo y después vuelven. Empieza el programa de corto y confío, se llevan a todo y después vuelven. Ya no sé cómo es. Jesucristo. Jesucristo. Para José. Todos se van, todos se van, pero después vuelven a la casita. Vuelven a la casita. No, empiezo. No, vamos, vamos para allá. No, no, Polino. Sí, no, para acá. Corto y confección. Sí, sí, después vienen. Sos como un papá. Acá sí, acá. Y yo los acojo a todos. Los recibo. A mí todavía no me acogiste nunca. ¿Por qué? ¿Por qué ya la acoger de recibir? No me acogiste, dije. Te estoy acogiendo en este momento. De hecho, te fuiste. No, disculpame, te fuiste a Canal 13, a los especialistas. Pero me llevaron. O sea que te acogí de nuevo. Me llevaron. Sí, pero podés decidir. No, yo a José Manolo lo dejo. No podía decidir. Sí, podía decidir. No, no podía. Ni loco. En realidad es esa, nada podemos decidir nosotros. Escuchame, cuando salen y hacen toda una previa que se pelean, que hace todo, y después cantan, ¿ahí eso no los desconcentra? Sí. Qué buen punto. Qué buen punto. No, porque ella dice, no, porque tuve que correr un montón. ¿Y se agitó? Y ya arrancó mal. Después dijo que ella tenía que salir por la entrada, que era bajar medio escalón, nada más. Tampoco era que la coreografía... Ah, pero viste que las pantallas no funcionaron y tenía que hacer algo con las pantallas. Bueno. Ah, era una pavada. ¿Qué tenía que salir ahí? Sí, chico. Hay que estar ahí, ¿eh? Que pocagones se que después te juzgan. No es fácil. Pero ellos son cantantes, José. Vos más que nadie lo podés decir que estuviste cinco segundos y te caíste de la moto. ¿Sabes que nunca lo vi eso? ¿Lo puedo pasar un día? No, que no se vea caída por la cansa de Dios. No, no, claro. No se ve porque era un ensayo. Un ensayo. Imagínate que él sabe lo que lo pone nervioso. O sea, ese piso lo... Pará, yo hice un viaje con vos al sur. Vos estabas en el bailando y te llevaste a la bailarina para ensayar al sur. ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Quién era? Una jujeña. ¿Cómo se llamaba? Ay, le mando un beso. O sea, re profesional. Sí, sí, sí. Porque lo doy fe. Sí, sí. Ay, Estefanía... Ay, Canedi. Creo que es Estefanía Canedi. Ella era cuando reemplazabas a... Cuando reemplazabas a... Ah, pensé que... El primer bailando. El primer bailando. También me sorprendió. Porque justo me tocaba empezar y Coco Fernández nos había propuesto para hacer un programa en el sur, en Mariloche. Una especial de Canal 3 en Mariloche. Donde fuimos vos, Pardito, Arturo de Lomar, yo fui y yo. Y le digo, bueno, puedo ir, pero dejame que lleve a la bailarina para ensayar. Sí, sí, ensayar fui a la couch. ¿A la couch también? A la couch y los tres. ¿Siempre fuiste reemplazo? Siempre fui reemplazo. Después fui reemplazo de Lorenzo Lama. Igual le llamaron. ¿Reemplazo de Lorenzo Lama? Y ahí es donde me hice mirar con la moto. Ah, sí. Porque Lorenzo Lama, cuando apareció, entró con una moto Harley y yo le dije al productor a la sopa, le dije, conseguí una moto delivery, que yo entro con la moto delivery para hacer la pantona, me puse una peluca, tipo, yo siempre pensando en humor, nunca pensando en un certamen. Y un minuto del aire faltaba, un minuto. Porque aparte de la mala suerte que tuve, que yo lo reemplacé justo cuando va al duelo. No es que lo reemplacé en un... Íbamos al duelo yo, la mole-moli y creo que la ritó, éramos los tres que íbamos al duelo. Yo tenía que bailar el duelo. Claro, claro. Y pará, y entonces me dice, sopa, probá la moto. Le digo, ¿estás cargando? ¿Qué moto? ¿Qué tiene? ¿Cambio? Le digo, no, es acelerar y listo. No, probá la. Marcelo ya estaba atrás de la pantalla, ya estaba a punto de salir el programa, el público a full, todo. Ya estaba, faltaban dos minutos. Bueno, sopa, la pruebo. Hago así, sale volando la moto. Y paso toda la pista, bailando toda la pista. ¿La moto sola? ¿Yo, arriba de la moto. No la soltabas. Y me hice mierda, me hice mierda contra una pata. Rompí un monitor, rompí la cosa, me rompí la muñeca, me rompí los dedos. ¡Ay, no! Lo importante era el monitor. ¿Un accidente? Obvio. ¿No pude salir al aire? Sí, no pude salir al aire. De hecho, me tuve que operar. Me tuve que operar. Pero pará, ¿estás atrás de la pantalla? Yo estaba adelante, Marcelo, atrás de la pantalla. ¡Ah! Y yo... Y escucha al público, hace... ¡Uh! Hace el público. Y el público, el público no entendía nada, porque vio pasar, no me reconoció, porque yo estaba con una peluca. Pasó así, ¡pum! Las bailarinas que estaban preparadas así dijeron, esto lo hizo en serio, en jodan, no entendía nada. Yo con el dedo chamuscado así. ¡Ay, no! Bueno, paso y Marcelo me dice, ¿qué pasó? Nada, me hice mierda. Marcelo, entré al camarín y sale al aire ahí diciendo, bueno, José María creo que se accidentó, no puede salir. Salí con una venda y fui eliminado directamente. Claro. Y quedaba los dos, ¿no? Venga, más que no te pasó en vivo. ¡Qué volú, qué volú, me cantaba en el club! Lo más triste que tuve que pagar es la mota de delivery, por una delivery que no se ha prestado. ¿En serio? Nada, la pagó la productora. Pero la culpa la tuvo Sopa. Ah, como siempre. Porque... No, pero mira si le pasaba en vivo, aquí va a pasar igual. Menos mal, chico, me pasaba en vivo y estaba eso documentado... No, mortal. Es peor. Iba a perseguir a la vida. No, me voy con la faraona a Turquía. No, olvidar. No, no, no aparezco, no aparezco. Tuvo por hacerte Lorenzo Lama. Ya, tuvo por hacerte Lorenzo Lama. Bueno, vemos el tenso... ¿Cómo llegamos a esto? No sé. No entiendo. Porque es 30. Ah, no se me lo aporta. Concentró Gladys. Conocés muy bien ese estudio y te pone nervioso. Claro. Como a ellos. Por ellos. Veamos el tenso cruce entre Tiago Grifo y Laurita Fernández porque no se abrió la pantalla. Qué bárbaro. Recibimos acá en la pista del Cantando 2020 a Tiago Grifo y Gladys, la bomba tucumana. ¡Vamos, Tiago! ¡Vamos, Gladys! ¡Gladys! Ahí llega. Para va de vuelta. Tiago y Gladys, la bomba tucumana. ¡Vamos, Tiago! ¡Vamos, Gladys! Y no. Ahora va de vuelta. Ahí entra. Bueno, la gente, la gente... ¡Vamos, Gladys, la bomba tucumana y Tiago Grifo, bienvenida! ¡Linda, linda, linda! ¡Vamos, linda, linda! ¡Vamos, linda, 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 linda! ¡Pero qué linda que está! ¡Linda, linda, linda! No, sí, se confundió mamá y en una parte, pero sí tiene que ver realmente con que la apuesta ya para empezar es distinta. Empezamos con pantalla abierta. Bueno, pero uno cuando está en el escenario te pueden pasar cosas y te tenés que adaptar en el momento y con la experiencia que tienes, digo, culpar a una pantalla que no se abrió, me parece que es echar culpa para afuera. No, no, no. Cuando en realidad por ahí decir, bueno, si me equivoqué, puede pasar. Claro, pero ¿es lo que vos pensás o me están preguntando a mí lo que yo pienso? Porque es fácil culpar a la producción, a todo lo demás. No, primero que nadie culpa a la producción, pero totalmente, yo no estoy culpando a nadie. Claro, me preguntan algo y me contestan ustedes. Él me pregunta qué opino de la situación, no opino nada, mamá se confundió ahí en una parte, cantó otra parte que no iba, que no tiene nada, o sea, no culpa ni tuya ni de nadie. Lo que sí digo por ahí puede llegar a influir en la concentración nuestra, que la apuesta es de otra manera, que estábamos esperando para salir, que tuvimos que dar... Yo te vi todo el tiempo mirando a los monitores, cosas que pasan y pueden pasar. Y con respecto a lo que pasó entre tu mamá y Karina... Nada, la respeto a las dos, respeto a Karina, es una gran artista, mi mamá también, ella tiene su temperamento, ella también tiene sus formas. Bueno, hubo ahí un par de... Un olvido de letra, ¿cuál? Un error ceiling ahí, el remoto la buscó, la encontró, y ustedes son profesionales, saben que cualquier cosa que puede pasar dentro de la producción, que se mata porque este programa salga súper bien, y un día una pantalla habrá más o menos en el tiempo. Tampoco es como para echarle la culpa, porque hay mucha gente trabajando... No, no, que no echamos la culpa. No le echamos la culpa y obviamente a la producción, o sea, hacen todo, desde la ropa que usamos hasta toda la apuesta, bailarines, todo, yo no le echamos la culpa. ¿Y te imaginarás que nos van a poner en una pantalla que no se abra a propósito? No, totalmente. No, pero justo nos sucedió y por eso es que lo remarqué nada más. Claro, la apuesta ya para empezar es distinta, empezamos con pantalla abierta, pero es lo que vos pensás o me están preguntando a mí lo que yo pienso. Preguntan algo y me contestan ustedes. Qué bien el graf, eh. Pero pará, pero es verdad, no le echó la culpa a la producción, dijo que se abrió la pantalla y por eso se desconcentró, no dijo por culpa de la producción, lo hizo una a propósito, no, dijo que se desconcentró por eso. Igual estábamos hablando de cómo le contestó Laurita, ¿no?, de la producción. Sí, medio que se... Yo a mí, que me diga él, que me rete porque no sabría la pantalla, me río de acá hasta la mañana. No, porque además es mentira, le echan la culpa a eso, pero ¿cómo se van a desconcentrar por eso? Te puede pasar. No, pero esos son profesionales del canto. Claro, lo que pasa es que nosotros cuatro no somos artistas. Claro, ustedes no saben lo que es estar atrás de esa pantalla, chicos. Es como otra cosa, él vibra en otra... No, te puede pasar. Los entiende a los artistas. Otra sensibilidad. Porque soy artista. No, hubiera sido un momento de tensión. No, pero no, pero es que... Pero Gladys siempre se olvidó la letra en todo el cantante. No era la primera vez, entonces ya era un modus operandi. Y te hago que atento, siempre la salva, ¿eh? ¿Cómo la salva? Siempre la salva, te hago. Sí, es un fenómeno ese tipo, ¿eh? Sí, es un fenómeno. Siempre, es verdad. Muy bien, muy atento. Siempre canta arriba y la salva. O una, dos, o sabe que se va a equivocar y está muy atento a propósito. Se aprende la letra de los dos. Se aprende la letra entera. Debe pasar en los ensayos, por eso él está tan atento. Puede pasar, sí, sí, sí. Dame la razón. Sí, te acabo de decir. Ah, gracias. Qué difícil es eso. No, igual se puede desconcentrar gente que no es cantante, ¿no? Todos nos podemos desconcentrar. No, está bien, pero si vos estás acostumbrado a hacer recitales como hacen ellos, que cantan en todos lados, por entrar por el costado, no creo que te concentran. Hay una pequeña diferencia, que en un recital, vos no tenés alguien que te juzgue, que te ponga un puntaje. Vos salís, tenés el público todo a tu favor porque aparentemente, supuestamente, pagó una entrada para verte a vos. Entonces, si te equivocás, el público lo va a agradecer, se va a divertir, no pasa nada. De hecho, lo reconocen los artistas que se olvidan la letra y se cagan de risa, le ponen el micrófono al público para que la corren. Y además cantás tus temas. Y cantás tus temas. En los que te sentís cómodo. Acá, te puede poner nervioso porque no cantás tus temas, porque te están evaluando, porque estamos en las etapas finales, porque pueden quedar eliminados. Digo, hay todo. Y gracias a Dios que se pone nervioso, porque significa que le importa lo que están haciendo. Se ponen nerviosos por todo, por la ropa, por los zapatos, por la pantalla. ¿Qué carácter de miedo, chicos? Yo así no puedo trabajar. Vendrían como hacer como la que hacía... No, porque está defendiendo al gremio y el gremio es bastante complicado. No, chicos, me voy. Chicos, nos vemos, ¿eh? Se quedan con Marina Calabuelos confrontados. Nosotros mañana a las 3 en punto nos vamos a encontrar. Chau, los queremos. Gracias, chau. Chau.